Bueno, disculpen un poco este movimiento de micros, que se hace un poquito lento, pero es inevitable. Vamos a seguir con uno de los platos fuertes de esta noche. Lo digo porque después de tanta música, 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 seguramente les apetece un poquito de baile, ¿no? Bueno, pues tenemos la colaboración y la presencia aquí del grupo de danzas de Villares de la Reina. Hemos estado preparando todo esto con mucha ilusión y vamos a comenzar con alguno de estos bailes, como les decía. ¿Qué pasa? ¿Qué haces tú aquí? ¿No os he dicho que no juguéis en el escenario? ¿Sí, qué? Venga, báilate una foto, anda. ¿Con quién? ¿Con quién estaba jugando? Pues que salga Vega. ¡Gracias! 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 ¡Aire, aire! ¡Así se va a ir! ¡Gracias! 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 Bueno, como les decía, el grupo de danzas de Villares de la Reina, vamos a comenzar con una jaca nueva que hemos compuesto hace poquito, que se llama Alegría. ¡Gracias! 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 Seguimos con una danza erogativa, una danza de las épocas de los maios, finales de abril, en las que se pedía una santificación de campos, y se bailaba los cuatro puntos cardinales. Vamos a acabar bailando una charrada. Si veis mezclando un poco lo nuevo con lo tradicional, pues también es compuesto con nosotros. ¡Vamos! 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 No sé si han visto lo bien que lo ha hecho el serrano de Bomecello. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, después de esto vamos a seguir con la danza, sí, de la Arminia, con una coreografía de Federico Lozano, eh, la montaraza. Todos conocen las amenazas de la montaraza de grandes. Hemos tenido un pequeño problema. No se nos ha perdido nadie. Es que desde arriba nos han reclamado a uno de los bailadores. Porque debemos de tener un problema técnico. Entonces... Si alguno de los que está ahí lo quiere bailar... Ya verá que sí, ya verá. ¡Vamos con la montaraza! ¡Vamos! 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 A la montaraza de grandes le escribe carta del pepo, que si le mata el marido le regalaba un lecho. Y a la montaraza dice que la van a llevar a la casa el pueblo para declarar Y a la montaraza la lleva, la lleva y sus pobres hijos llorando se quedan Y a la montaraza la lleva, la lleva y sus pobres hijos llorando se quedan Y a la montaraza la lleva, la lleva y sus pobres hijos llorando se quedan Y a la montaraza la lleva, la lleva y sus pobres hijos llorando se quedan Y a la montaraza la lleva, la lleva y sus pobres hijos llorando se quedan La danza de las cintas, una danza de arrogativas también, en la que se dice que cuando estos años llegaban secos, pues se sacaba el santo, se le bailaban las cintas, se pedía agua y llovía. Pedemos que no sirva. Agua pedimos, señora, que corra por los caminos, que dicen los labradores, que se les secan los trigos, que se les secan los trigos. La danza de las cintas, una de las cintas, que se les secan los trigo, que se les secan los trigo. Agua pedimos, señora, que corra por las calzadas, que dicen los labradores, que se les secan los trigo. Se les secan los trigo, que se les secan los trigo. La danza de las cintas, una 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 de las cintas. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, vamos a seguir, vamos a ir terminando, la parte de este grupo va a terminar y bueno, luego pasaremos a otra cosa ya, pero vamos a terminar con una danza de fiesta, una danza que llamamos el tres bolillos y que vamos a ver lo bien que nos sale. ¡Gracias! 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 Bueno, os pido, es que si lo hago por gesto no me va a entender, echaros para adelante y hacia los lados porque me parece que va a bajar esto. A ver, no os podéis poner delante por las imágenes. Como veis tenemos tecnología y todo. Si baja... A ver... Sobre la marcha a veces hay que ir cambiando cosas, como saben. No puede salir todo como os piensa ya. Me dicen desde arriba que os salgáis del escenario. Vamos a proyectar esto y cuando os haya proyectado subimos telón y entráis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!